Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Hay luz? 43, 44. ¿Hay luz? No, no lo hemos conectado, pues se quedó ahí. ¿Dónde? Ahí, güey, a la mitad, donde está la chava de verde, más o menos. ¿Dejaste ahorita la camioneta? ¿No hay luz? No hay luz? No hay luz? No hay luz? No trae número, ¿verdad? 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Y cuál es más? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.